El ejército del Ebro Rumbala, rumbala, rumbala ¿Dónde sobra corazón? ¡Ay, Carmela! Contraataques muy rabiosos Rumbala, rumbala, rumbala Contraataques muy rabiosos Rumbala, rumbala, rumbala ¡Deberemos resistir! ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! ¡Deberemos resistir! ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Pero igual que combatimos, rúmbala, 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 prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. El ejército del Ebro, rúmbala, 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 el ejército del Ebro, rúmbala, 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 una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rúmbala, 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 pero nada pueden bombas, rúmbala, 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 donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rúmbala, 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 contraataques muy rabiosos, rúmbala, 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 deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rúmbala, rúmbala, pero igual que combatimos, rúmbala, rúmbala, prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Gracias por ver el video.